Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de una duda que siempre, siempre preguntan, principalmente cuando las personas empiezan a hacer un poquito de ejercicio, la alimentación que deben de llevar, ¿ok? La primera pregunta que siempre se hace, ¿el consumo de proteínas hará que mis músculos crezcan? Bueno, pues indudablemente las proteínas son un nutriente importante en una dieta balanceada, sí, forma parte importante y sí, pues también son una de las principales materias primas para formar el músculo, claro, pero el hecho de que yo aumente la cantidad de proteína no hará que mi músculo crezca más. Entonces eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. La única forma en hacer que mis músculos crezcan es hacer que estos se ejerciten, y evidentemente brindándole a estos el aporte apropiado de la materia prima para que estos crezcan solamente. Claro está que si yo a pesar de que a mis músculos haga que trabajen mucho, si mi cuerpo no tiene la capacidad para que estos crezcan de manera exorbitante, pues tampoco van a crecer tanto. Entonces hay que tener eso muy, muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Por más proteína que yo coma, si mis músculos no están en la capacidad de crecer tanto, no lo van a hacer, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el mejor alimento para incrementar el rendimiento de mis músculos? Entonces, indudablemente, y aunque nos cueste aceptar a muchas de las personas que van a los gimnasios y que los eliminan de su dieta, van a hacer los carbohidratos. Los estudios así lo dicen y así funciona el cuerpo, eso no lo podemos variar. Estos van a ser el mejor combustible. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son parcialmente convertidos en glucógeno y estos van a ser almacenados en el músculo, los cuales van a abastecer de energía el músculo para realizar el ejercicio. Entonces, de ahí es donde el músculo va a decir, bueno, este es mi combustible, esta es mi gasolina para poder tener un adecuado rendimiento, el tiempo en el cual yo vaya a hacer el ejercicio. Se dice que el 50 o 60% de la energía que utiliza el músculo durante entre una y cuatro horas de un ejercicio, ya sea entre moderado e intenso, va a venir de esos carbohidratos. De ahí la importancia, ¿ok? Ahora bien, las bebidas para los deportistas, ya sean los geles, las barras energéticas, mejoran el rendimiento deportivo por sí solas o vamos a decir que si las vamos a usar después de una a tres horas que ya hicimos el deporte, pues sí van a funcionar porque acordémonos que estas van a aportar, si traen carbohidratos, pues sí, pues va a ser carbohidratos que nos van a dar energía, pero no existe nada en especial en ellas, lo que tienen son carbohidratos, entonces estos carbohidratos son los que nos van a dar energía, ¿de acuerdo? Sí es importante tomar en cuenta que se debe de tener la reposición adecuada de líquidos en los deportistas y los geles, las barras energéticas o bebidas deportistas pueden ser una manera efectiva de proveer energía para que el cuerpo, pero no son totalmente necesarias. Recordemos que siempre que hay una competencia o alguna actividad, la preparación o la alimentación previa para recargar todos estos músculos con glucógeno va a ser muy, muy importante. Además, pues también por el hecho de que algunos deportistas comer algo sólido durante un evento deportivo puede generar algún problema, pues en ese caso los geles, las barritas pueden ser una buena opción. Bueno, es mejor ejercitarse con el estómago vacío, otra cosa que mucha gente pregunta o que mucha gente hace, pues evidentemente no, puesto que el cuerpo también necesita la energía y ya vemos que se obtiene de los alimentos, entonces no es recomendable emitir el desayuno o saltárselo, siempre es importante antes y dejar un receso de una hora o 45 minutos antes del ejercicio y el consumir alimentos por la mañana va a ayudar a reponer todo el glucógeno a nivel del hígado y estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Por lo consiguiente, además no debemos olvidarnos también la hidratación previo al ejercicio. Entonces, estas son parte de las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta previo a un ejercicio o previo a alguna competencia o alguna actividad física que tengamos. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!